¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV, viernes 1 de mayo y les deseo un excelente Día del Trabajador a todos ustedes que siempre están ahí del otro lado. Les cuento que en esta jornada vamos a tener nubosidad en aumento sobre amplia franja de la zona costera del país de Uruguay. Con el correr de las horas se empiezan a estabilizar y se va a intensificar la situación de lluvias y algunas tormentas de variedad intensidad en toda la provincia para el día sábado. Pero mientras tanto durante este viernes la rotación del viento cambia. Vamos a tener viento sur con un descenso de las temperaturas, pero esto no es nada todavía porque hacia el fin de semana descienden notablemente nuevamente las temperaturas. Mientras nos vamos hacia el oeste y el norte en Artigas les cuento que las mínimas van a ser de 13 a 17 grados y las máximas todavía con poco cambio van a alcanzar los 25 y 28. Para el norte uruguayo en Rivera Cerro Largo y en Tacuarembó nubosidad variable todavía con mínimas de 16, 17 y 19 y máximas con ambiente cálido a la tarde que van a alcanzar los 28 y 30 grados. No va a ser la excepción Durazno y Florida. Cielo cubierto, humedad 16, 24 los valores de las temperaturas. Mientras nos trasladamos a los departamentos y provincias de Costa Atlántica Este les cuento que acá también durante este viernes vamos a tener mucha nubosidad y a la tarde noche llegan las lluvias y se empiezan a asomar también las tormentas. Así que a prestar muchísima atención. Las mínimas van a ser de 16 a 18 en Chuy y las máximas en general van a estar alcanzando los 24, 25 y 26. Se espera una jornada de cielo cubierto también para el sudoeste del país. En Mercedes y en Colonia mínimas que van a ser de 14 máximas de 26 y en el resto cielo cubierto 16, 17 los valores mínimos. Mientras que las máximas todavía con poco cambio, repito, van a ser de 24 y 25 grados. Así que a prestar mucha atención porque con el correr de las horas la situación empieza a cambiar y llegan las lluvias a todo el país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, que tengan una excelente jornada y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.